muy buenas que hay people estamos acá lo que vendría a ser el tercer tutorial de farmeo y nos vamos a ir a la zona roja decirles que para venir aquí lo que más conviene es por ahí venir con un devastador o con un machete en esta ocasión me traje palas porque es lo más económico entonces por ahí de pronto si ustedes están medio mal de recursos pues la pala de venir de lujo traje un poco de ropa usada yo creo que de todas formas si no traen ropa podrían si no traen ropa y traen un arma bien podrían este y robarle a alguien no decirles que el arma tampoco es necesaria pero lo vamos a llevar por si llega a salir un bot pues nos viene de lujo otra cosita traten de venir aquí caminando y no corriendo porque si entramos y está el grande pues nos vamos a tener que movilizar hacia la zona amarilla para volver y reiniciar el mapa y que desaparezca el grande entonces tratando de gastar mucha energía si pueden hacer varias idas y venidas aquí si es que le sale el grande entonces aquí lo que podemos tener en consideración no es este joder voy a tener que poner el motel que justo aquí no quiero andar bajando la barrita de que los escupidores tóxicos nos van a venir como ese no ahí viene uno como ven los escupidores tóxicos pues le dan llegan a darle dos golpes se ponen detrás le dan otro golpe perfecto este es muy sencillo la verdad matarlos y por una pala lo matan de tres golpes con un devastador también lo matan de tres golpes con el machete también a diferencia de las otras zonas yo no me fiaría mucho aquí de tratar de eliminar a todos los enemigos y luego poner un automático que es lo que recomiendo siempre este por ahí me tiraría más a ir farmeando no mientras vamos matando porque porque aquí si por un lado si nos vienen grandes nos tenemos que ir luego si por ahí nos vienen o sea se nos va de control lo que vendría a ser los zombies pues también tendríamos que ir no entonces yo lo que voy a hacer de momento es ir juntando aquí un poco ahí tenemos un lo es no vamos a darle cañar luego y para tratar de armarme una chuela a ver si encontramos algo más por aquí yo les recomendaría que den varias vueltas así joder bueno aquí cuando les viera uno de estos pueden matarlo que es lo que haría la mayoría no este o directamente lo que pueden hacer es tratar de buscar uno que otro zombie ahí yo creo que con esos dos que están ahí perfecto con eso ya estaríamos y vamos a ver si no hay ninguno cerca de esta caja aquí tenemos perfecto este entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de antes de esto nos vamos a equipar la comida perfecto y lo que vamos a tratar es que el daño de área de de este muchacho no como ven vaya matando a a los otros bichos que teníamos ahí entonces nosotros simplemente luego vamos a tener que matar a la abominación y listo tenga mucho cuidado ustedes con el daño de área no porque hace bastante daño no quita como 30 así que si pueden encontrar dos abominaciones pues viene perfecto porque pueden joder si me la vi venir tardes este pueden hacer que una se vaya matando con la otra no y bien les va a venir este bueno vamos a ver primeramente que es lo que y equiparnos rápidamente el arma vamos a recibir un golpe listo le partimos la madre joder que están pesaditos en serio ya eso es lo que no tienen que hacer definitivamente tienen que tratar de que de que no los ensucie el puto tóxico pero bueno entonces aquí nos vamos a lutear toda la ropa no fue tenía dos armas es genial eso la verdad que viene muy bien y al fin vamos a ver si podemos al fin abrir el cofre como ven aquí no es que haya tampoco una estrategia muy segura sino que va a ir dependiendo un poco de cómo se va dando el mapa obviamente la cinta por ejemplo que es de momento para mí lo más valioso yo me lo voy a ir llevando lo a tener siempre encima por si tengo que escapar menos de aquí por si tengo que irme directamente entonces todavía no estamos totalmente en la mierda porque como ven tenemos este naranjita el símbolo siempre cuando no se ponga rojo vamos a poder seguir usando el sigilo así que vamos a tratar de de matar lo más que podamos antes de que nos terminemos de ensuciar no es bueno aquí tenemos dos de estos como les digo entonces vamos a tratar de tenemos ahí tenemos otro ya está vamos a juntar un par más aunque no tenemos mucha comida en realidad no podríamos uy 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 esta mierda si se prendió bueno vamos a ver que podemos hacer aquí no podemos hacer mucho en realidad joder esto está se siguen pegando entre ellos la verdad está genial que sigan ahí Pues todo Y lo malo es que no tenemos Mucha comida, ahí terminan de No, no, no alcancé No alcancé aquí pármelo, sorry Ahí está, como ven De la super cantidad de zombies que había No le pegué a ninguno y directamente Ay, 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 bueno, me la puse Directamente se mataron Solos, prácticamente todos, ¿no? Entonces es cuestión de por ahí no perder mucho La calma, ¿no? Entonces ahora Lo que vamos a hacer es robarnos toda la tela Como ven aquí, vamos a robarnos toda la tela Vamos a robarnos esta tela A ver qué más tenemos por aquí Aquí tenemos seguramente más tela Aquí un poquito más Este lobo no sé ni cuándo cayó, la verdad Entre todo el jaleo no lo vi Este... Hay otro ahí tirado, ¿no? Sería ese Y ya directamente en esta parte Nos vamos a salir, ¿no? Para poder Tomarnos esto con calma Como ven No es cuestión de mantener un poquito la calma Yo sé que, bueno, yo por ahí me exalté un poquito Porque en un momento eran muchos escupidores Pero es cuestión de mantener un poquito la calma Una vez estando aquí afuera Nos vamos aquí a la pestaña de craftear Y nos vamos a craftear un par de vendas Así usamos todas esas telas que teníamos, ¿no? Entonces, perfecto Y vamos a tratar de acomodar un poquito esto A ver qué es lo que tenemos aquí La del soga, las voy a borrar Porque no me hace falta Esta me la voy a equipar ahí Me voy a curar con las vallas, ¿no? Así vuelvo a entrar al mapa enterito Esto lo voy a poner acá Porque vieron que a mí me gusta tener Todo un poco acomodadito Esto lo voy a poner ahí Perfecto Y listo Sepan que aquí, si ustedes quieren Pueden venir con la moto ¿No? Este Y usar los baules de la moto Pueden, como les digo siempre Venir con la moto e irse caminando Entonces así solamente gastarían combustible para venir Eso viene bien Porque aquí siempre tenemos que estar dejando cosas En esta zona, pues Solemos llevarnos muchas cosas Entonces Siempre hay que dejar algo Y no está bueno, la verdad Aquí ya estamos en la mierda Porque no vamos a poder Como ven Con sigilo seguir matando a todos estos venaditos Yo lo que suelo hacer es traerme un arco Que esta vez no me di cuenta Y con un arco pues si ahí pueden Matarlos Entonces vamos a ver que nos toca aquí en las otras cajas Como ven la zona ya está en su mayor O sea mayormente ya está limpia Ya no queda mucho más Vamos a llevar, como les digo, la cinta La cinta que no tengo nada No tengo nada Nada de cinta Estoy en la mierda con la cinta Y nos queda otro cofre Que estaba por aquí No sé dónde No sé qué lo vi por aquí Si no me equivoco ese debería ser el último Son mi bueno Claramente como estoy sucio me vio Y aquí lo que suelen haber son Ahí tenemos Lo que suelen haber son entre Cuatro y cinco cofres Este sería el tercero Vamos a ver si tenemos suerte Y nos da una ermita Pues no Pura mierda Y aquí tenemos otro más Este sería el cuarto Y no Bueno, la cinta Vamos que la cinta Siempre Siempre es necesaria la cinta Más si son por ahí De los que hacen mucho bunker Cinta les ha venido de lujo Y aquí tenemos más cinta Porque no nos ha dado nada bueno La verdad Ahí ya abrimos Y este que está calor Y sí Este sí, ¿no? Sí Este, entonces ahora Que ya nos Nos hemos Joder Bueno Nos hemos robado todos los cofres Que es por los que vinimos En realidad Aquí se viene Por cofres ¿No? Puta, quedan dos Oh, ya me vio Bueno, ni mierda Vamos a tratar de tirar todo esto hasta aquí Y ahora sí Yo creo que esto ya sería la La última camada, ¿no? Por eso decirlo Perfecto Ahí el El aplastador haciendo lo suyo Como pueden ver El daño de área de estos bichos La verdad que viene de lujo Estoy ya un poquito en la mierda Con Con la cura Perfecto Y ya se termina de morir Y solo queda este Listo Entonces ahora lo que voy a hacer Directamente es curarme con este Ah, no me voy a curar con las vallas Porque ya tengo un montón de vallas, ¿no? Entonces Aquí se viene primero por Primeramente por los cofres ¿No? Luego Que ven que ya no hay Nada en los cofres Que les interese Pues directamente tenemos Lo siguiente Bueno Por así decirlo Vendrían a ser Los Los bots ¿No? Que vamos a esperar A ver si llega a venir alguno Y lo siguiente sería Pues la bauzita La bauzita como ya saben Es un material que sale solamente aquí Entonces Este Es más o menos Por lo que venimos a buscar Decirles que estamos un poquito En la mierda En el sentido de que estamos desnudos Entonces Si de pronto Llega A venir un bot Con Vinotez Por ejemplo No voy a poder ni respirar Me va a matar de los tiros Este No voy a poder ni curarme Ni nada Que es más De hecho debería ponerme Este botiquín aquí Por las dudas Todavía me falta Si no me equivoco Un poquito de madera Pues no Ya puedo crear Me voy a crear una chuela Y voy a cortar un arbolillo Y vamos a empezar Con el tema de la bauzita Los que me decían hace tiempo Recuerden que he subido Varios videos En realidad De cómo conseguir bauzita Este Así que no No vamos a A especificar mucho aquí Si no Como pueden ver Yo creo que el video Ya hasta aquí Estaría llegando Porque ya no hay Este Nada ¿No? Que matar No hay Mucha habilidad Más que demostrar Entonces yo de aquí Cuando vengo Pues me llevo todo el hierro Que puedo Dentro de Lo que me entra No hay en el inventario Y bueno Y me llevo la bauzita Obviamente El truco de la bauzita Antes de que pregunten En los comentarios En el cual Le dábamos automático Y Iba Exclusivamente A donde hay bauzita ¿No? Ya no funciona Así que no Van a tener que picarlos Todos Que si estamos Mierda Me pegué un susto Escuché un ruido así En plan silenciador Que Lo escuché aquí en mi casa Pero no sé por qué Pensé que Que me estaban disparando O sea Enseguida miré el mapa Y estaba tratando de divisar Si me estaban disparando Este Vamos a ver Si en alguna no sale Una bauzita Por Dios Como para que Que salga aquí Decirles también Que aunque les ocupe Un espacio Yo les recomendaría Llevarse las 20 semillas Que pueden llegar A conseguir aquí Por un lado Es una caca Porque Entendé la cuenta Señor Porque nos ocupa un espacio Y aquí Pues nos podríamos llevar Otras cosas Pero como les digo Las semillas siempre Tienen que estar Porque si no Luego se quedan Sin comida Y eso no está bueno Tengan en cuenta Que cada vez que vengan aquí Van a gastar 20 de comida mínimamente O 40 Si quieren ir Jugar a las seguras Si por ahí No les gusta estar así Con el traste en la mano Van a ir gastándose Eso más o menos Así que bueno Un poco más que decir Porque aquí como mucho Si vendrá un bot Lo mataremos Si ven que viene No sé Un bot A ver que decir Si viene un bot Con minotes Ni lo van a ver Así que por eso Por eso no se preocupen Va a aparecer Los va a matar Desde su casa Prácticamente Y les va a aparecer El típico simbolito De que los mató Un bot con minotes Y que no No pueden hacer nada Este Por eso yo les recomendaría Estar bastante atentos No es que se vea mucho Se ve muy levemente En el mapa Si ustedes están jugando Mirando constantemente El mapa Posiblemente lo vean Este Luego si ven Que viene un bot Con m16 Ustedes están así Desnudos Y están en la mierda Como yo Que no tiene Que no tienen Botequines Ni nada No se quieran hacer Los héroes O sea Directamente salgan Se del mapa Y vuelvan Porque van a perder Si no todo el progreso Al pedo Porque van a robar Un m16 Que tal vez Este incluso gastado No hay forma de saberlo Así que bueno Hasta aquí pueden ver Que no es La verdad Difícil El truquillo ese De matar Con la explosión De Lorondo No se los recomiendo Por ahí Que se junten tantos Como se me juntaron a mi Yo tuve la suerte De que todos eran tóxicos Entonces todos se pusieron A escupir Y claramente eso ayudó Y se fueron matando Entre ellos Pero si son corredores De los que no escupen De los que corren Van a estar bastante En la mierda Porque se les va a descontrolar En algún momento La situación A menos de que por ahí Ya vengan Con lo que sería Una Una ropa más Adecuada Pues ahí no van a tener Problemas Otra cosita Si ustedes están en mi caso Como yo Que estoy Podrido en armas Literalmente Tengo muchas Pues pueden usar armas Si quieren Para matar a los venados O si el arma La encontraron aquí Y está bastante gastada Ya directamente La usan Yo en este caso Como también Tengo mucha comida Pues al pedo Me voy a poner A matar venados Pero ustedes Podrían tenerlo En consideración Ahora como ven Tengo que volver A acomodar aquí Un poco el inventario Yo lo que hago Que en este caso Lo voy a hacer Para que lo vean No Puta se me escapó El venado Es llevarme un venado A un borde Como pueden ver Así Ven que lo voy Como alertando Para que se vaya al borde Y una vez que lo tengo Lol Me troleo ese venado Totalmente Se fue a su Bueno Vamos a buscar otro venado La puta madre A ver Me troleo el venado Vamos a tratar de llevar Este venado para el borde No tan para el borde Porque claramente Desaparecen No se van a A la zona amarilla Que hay menos riesgo Este A ver si podemos Llevarlo más allá Y lo que vamos a hacer Es usarlo En plan Depósito ¿No? Este venado La idea sería Matarlo bastante rápido ¿No? A ver si No me troleo Ahí se va este también Porque ¿A dónde vas? Venado de mierda Joder Quedo mío afuera Bueno Entienden la idea ¿No? Matan un venado Cerca de un borde Y lo usan de depósito Ahí guardan algunas cosillas Este Para que si tienen que salir escapando Si por ahí los corre un bot O algo Y tienen que salir escapando Puedan llegar a Hasta donde está el venado Abrir rápido Darle a coger todo Y se llevan todo ¿No? Entonces yo de aquí Tendré que empezar a seleccionar Qué es lo que me llevo Y qué no Porque claramente Me traje muchas cosas La pala seguro la deje Porque tiene poca vida La verdad Este Prefiero llevarme otras cosillas Tengo dos achuelas Que no sé por qué Así que ahora voy a acomodar Yo todo esto Pero ya por lo menos Tienen una idea De cómo es que tienen que farmear aquí Este Y como pueden ver Vine con ropa usada Que si bien pueden no traer ropa Y traer más comida Sería lo mismo Y la pala Que por ahí es Bastante económica Pero si tienen un devastador O un machete Van a encontrar un mejor resultado Porque va a durar más Así que bueno Listo Igual vean que no gasté toda la pala Limpié toda la zona Y no gasté toda la pala Así que bueno Espero que les sirva Y que con esto puedan farmear Y conseguir bauxita Y hierro a saco Que hierro van a necesitar un montón Este Así que poco más Los dejo con el panda